buenas noches y bienvenidos el desafío de las estrellas fue una fiesta en un bichicum colmado de fanáticos del turismo carretera y manu se llevó la victoria jose manuel urcera ganó un nuevo desafío para los pilotos y los equipos hoy te mostramos todos los detalles además además uo tc pista y lucas valle se quedó con el triunfo no toques el control remoto que arrancamos a fondo porque somos el programa donde terminan las carreras esto es última vuelta buenas noches buenas noches bienvenidos última vuelta señores se corrió un nuevo desafío de los valientes carrera especiales una vez por año está pautada dentro del reglamento en lo personal me encantó después vamos a hablar con los pilotos tenemos muy buenos invitados para que nos digan la pasaron bien la pasaron mal si pretenden otra cosa pero tenemos el podio ni más ni menos que el podio del desafío de los valientes urcera bienvenido victoria buscada esperada si yo dije desafío de la valiente es el desafío de las estrellas el desafío de la valiente era un viejo clásico que se corría pero habrán entendido me habrán entendido digo urcera la victoria buscada la victoria soñada el auto nuevo que se estrenó hace un par de carreras y digo poner en marcha una candidatura al campeonato me equivoco si qué tal edu buenas noches saludar a los chicos que que están en la mesa y felicitarlos por su fin de semana agradecer al programa por la invitación feliz por el resultado la verdad que un fin de increíble impensado largar 42 y ganar con el nivel que tiene hoy el tc y la competitividad la paridad pero bueno perdón que te interrumpan largaste 42 como llegaste a la punta esto fue un poco de fortuna o tuvimos todos los que entrábamos en boxing par porque sale el payscar en la vuelta 8 entonces y la vuelta 7 era la primera vuelta que te daba para poder cargar el combustible por el por el consumo para explicarle a la gente nosotros largamos con 100 litros en el tanque tenemos que agregar 40 el tanque es de un poco más de 100 pero pero no no llegas a gastar antes de la vuelta 7 todo el combustible para agregar los 40 y es obligatorio poner todo lo que está en el tanque con lo cual la vuelta 7 era la primera con la posibilidad de entrar a hacer la segunda parada que era la de combustible pero bueno en la mitad de la categoría tenía ese beneficio no en mi caso creo que se combinó un buen trabajo de los mecánicos y de todo el equipo en boxes en cuanto a la estrategia y la ejecución del cambio de goma y de la recarga de combustible un buen trabajo mío en boxes en cuanto a aprovechar bien rápido el ingreso y parar bien justo y demás varias cosas que por ahí parecen sencillas que el piloto tiene que hacer arriba del auto y que no es tan fácil hacerlas precisas y después un gran funcionamiento del auto durante la carrera porque si bien podés ganar tiempo en la parada y demás si tenés un auto lento durante la carrera son 35 vueltas que te alcanzan te pasan te enredas mi auto era muy rápido y tenía gran ritmo a fondo todo el viaje no después de la segunda parada no el principio no a fondo porque me informan que estaba ramos y andy adelante y que no tenía más nadie y que los autos de atrás sabía que no eran peligrosos o que no había autos rápidos con lo cual traté de tomarme algo de margen pero en la vuelta 12 más o menos se me suelta la toma dinámica se me sale un tornillo de la toma dinámica y si queda media cruzada y ahí perdió rendimiento el motor y ahí sí sentí que tenía que aprovechar las situaciones que tenga para poder pasarlo andy porque no iba a ser tan sencillo perdiendo un poquito por derecho o no teniendo lo que tenía al principio no entonces bueno de ahí sí justo entró un pescar la me toca alargar a la par de él por afuera e intenté aprovechar esa situación que si bien quedaba mucho de carrera y quizás era arriesgado sentía que era una posibilidad y que tenía que aprovecharla no así que bueno respondiendo a tu pregunta fueron una suma de factores y después el hecho de correr carreras que no estamos habituados con autos quizás más lentos que tenés que pasarlos rápido sin sin ir al rosa y romper tu auto pero sin perder mucho tiempo porque después tiempo que que el otro te des cuenta o que el que está adelante se te aleja entonces tratar de hacer un mix de ir rápido siendo algo conservador bueno gran carrera de mano jacos podio el primero tuyo en el tc un gran podio para el equipo de toyota en algún momento pensaba bueno viene la primera victoria el camry porque aguantaba donde podías pero bueno te pasa ursera vos también aprovechase esa situación de estrategia parando para cambiar neumáticos prontamente y también parando en vuelta 7 para recargar combustible y tener luego la pasión la posibilidad de pelear la punta sí la verdad que sí bueno buscamos la carrera hasta la última vuelta quería el primer triunfo para toyota mi primer triunfo obviamente pero bueno la verdad que el podio fue fue muy meritorio y nos costó lograrlo así que se disfrutó un montón después la estrategia la verdad que como dijo manu tuvimos también la fortuna de entrar en la primera vuelta antes del pescar así que ya a partir de la vuelta 8 sabía que que mi carrera era contra manu ya quedamos uno atrás del otro y bueno desde ahí que empezamos a pelear entre nosotros venía muy rápido marcos landa que fue el más rápido también a los entrenamientos de día sábado marcos bueno tuviste esa digamos ese toque de suerte de parar en vuelta impar tuviste que remar la que se hace un poco más pasar muchos autos y sin embargo llega casi a la cola de jacos a punto de superarlo si bueno primero buenas noches para todos gracias por la invitación si como decís no tuvimos esa fortuna íbamos a parar en la vuelta 9 y justo hacer el pescar entonces bueno todos los que pararon con mi hijo hermano en la vuelta 7 fueron favorecidos y la carrera mía fue un poco más áspera teniendo que ganar posiciones en pista estimo que pasamos un montón de autos la verdad que todavía no no miré bien la cara la carrera es de la cámara moral pero por lo menos 20 autos en pista estuvimos pasando y eso habla de las claves del auto que teníamos lo habíamos mostrado el sábado como dijiste y creo que en la final del domingo también lo pudimos demostrar hay una sensación que yo no sé si va a cambiar todo el resultado pero planteada la carrera ya con todo el pelotón liberado digo ya con todo el mundo habiendo parado hubo otros que venían muy rápido el de landa el de aguirre venía un poquito más atrás pincho castellano apretando mucho jocito sí pero jocito había perdido ya el ritmo respecto de los tres primeros se podía haber esperado más luchas y la carrera tenía más vueltas manu creo que estábamos muy parejos muy parejo en la realidad creo que estábamos muy parejo y por otro lado a mí en el final me cubrió un poco que marcos lo ataque a andy andy por intentaba atacarme pero tampoco podía desesperarse mucho o quedar mal parado porque lo iba a pasar él entonces eso me cubrió un poco pero la anteúltima vuelta hicimos nuestra mejor vuelta personal de cada uno y a una décima del récord de la carrera o sea con una hora de carrera encima con los autos sí 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 claro veníamos corriendo a fondo esto sí me da a pensar de que quizás las carreras más largas pueden dar más espectáculos una carrera convencional un poco más larga en la que entra en juego por ahí el físico y también el funcionamiento y la puesta a punto de cada auto porque si uno se queda con el primer tercio de carrera o los dos primeros tercios de carrera mi auto era superior al de andy sin duda después tuve el problema en la toma y pasó quizás el auto de él ser un poquito mejor que el mío pero yo estaba adelante y eso me daba el beneficio quizás en una carrera más larga se puede dar eso no y quizás es algo más entretenido y más difícil para los pilotos saludo auto frisler bienvenido otro hombre que está ya en un rol protagónico muy importante lo que es la copa de plata ya vamos a hablar del tc pista donde volviste a sumar y estás en carrera si dios quiere para ir a fin del campeonato qué tal edu buenas noches para todos felicitar a los chicos por su podio y bueno sí como bien decías muy bien estamos muy firmes en el tc pista el fin de tuve una carrera muy buena momento llegué a estar décimo y me recuperé pudimos llegar segundos con un poco de fortuna también pero bueno estuvimos ahí aprovechamos los toques así que bien estamos muy firmes y ahora vamos a parana a intentar ganar la etapa regular bueno va a ser impresionante de parana walter como este tema del desafío de las estrellas tiene siempre no solamente el desarrollo de la carrera sino todo un preámbulo en este puntual caso pareció ser la extensión del gran festejo que tuvo la ctc en el teatro colón por la tempura por el cumpleaños 85 y siguiendo por el sorteo y mucha mucho previo a la competencia la escena que tuvieron ellos después del sorteo pues es que hay algo que une a landa y a ursera no por dejarlo a jacos afuera no 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 lo sabrá si no está afuera ahora vas a ver porque en la previa en la previa de lo que fue la carrera de posadas él con auto nuevo va a probar a la plata y tiene un muy buen rendimiento eso sí sí en la previa ahora fuiste a probar a la plata el auto anduvo muy bien y terminan los dos teniendo un muy buen rendimiento en el caso de del toyota el que probó fue rossi y también con un muy buen rendimiento vos mirá como cuando vos probás y le das el ruedo al auto como después en pista tenés el beneficio y fundamentalmente a esta altura del año donde queda una carrera para cerrar la temporada regular y abrir la copa de oro con la perdón eduardo con la ventaja de que ursera termina ganando la carrera con un auto nuevo después haber pasado por otra marca entre comillas auto muleto después haber tenido el accidente que tuvo allá en la pampa te recuperaste rápido digo vos en lo personal y el equipo de trabajo en forma inmediata y rápida construyendo el torino si el equipo la verdad que nada felicitarlos como ya dije y solo palabras de agradecimiento y no paran de sorprenderme con la capacidad de trabajo la calidad y el entusiasmo no en cuanto a lo mío fue un golpe fuerte y claro más temprano con los chicos les contaba fue me golpeé muchas veces corriendo moto me quebré muchas veces todo y fue el golpe más fuerte en cuanto al interno me dolía más o menos 10 días me dolió todo el cuerpo adentro al lado derecho cuando me reía o tosía o cualquier cosa y tuve un edema en el pulmón bueno ahí en el autódromo me llevan en ambulancia porque empecé a escupir sangre o sea tosía y me salía sangre y tuve un esguince en la rodilla que fue un esguince un poco de grado 1 que no es tanto en el ligamento creíamos que me iba a recuperar en una semana más o menos y se me complicó bastante y hasta hace poco inclusive hoy todavía no estoy al 100% en la rodilla izquierda así que fue fuertísimo el golpe y el auto se destruyó por completo en ese momento traté de no mostrar mucho no comentar mucho le bajaste los decibeles en ese momento pero el auto después yo lo yo fui al taller a medirme la butaca y demás en el 2 y lo vi nada asustado en los anclajes de la caja de cambio donde va agarrada la caja se arrancó la caja y quedaron quedaron los pedazos del donde va agarrada el auto en el motor lo mismo en la jaula está en su lugar y la carrocería está corrida como que la inercia si se corrió nada completamente destruido todo la butaca todo roto este premio es muy grande el volante no porque no lo agarré pero para que te des una idea la pedalera el pedal de acelerador que no lo golpeé con el pie porque no tenía golpes en el pie ni nada de la desaceleración se torció el pedal de acelerador si fue muy fuerte nada no sé si premio premio quizás al equipo no a la confianza decir bueno armamos un auto nuevo vamos a probar se hicieron todo lo que lo que lo que vos comentabas que que hay que hacer para pensar en tener un buen resultado trabajar fuerte ponerle cabeza y capacidad a muchas horas de trabajo y bueno son son la verdad una máquina de trabajar y afrontar proyectos de ideas y bueno y se dieron los resultados señores estamos en ursula hasta el pollo completo andy jacos marcos landa está con nosotros otro thriller y les queremos presentar lo que ha sido todo lo previo a la carrera este es el desafío de las estrellas edición 20 22 se disputó en san juan lo más lindo lo más importante dale no se puede decir no se puede decir secreto acá con valentín ya planea la estrategia y me está sobornando estaba escuchando fontana que cambiar el cartel desde el secreto el 13 no ojalá sea entre ese hijo 31 31 la vamos a mostrar acá a cámara bolilla número 1 si ganas como lo tenés que hacer después hacerlo para todo el país bueno prometo si gano esta carrera lo hago bueno cómo era el gesto bueno esto era lo que vivimos todo lo previo bueno hay imágenes de la carrera pero ahora vamos a la carrera en detalle vamos vamos primero las redes por supuesto que tiene que ver con la comunicación de la gente para con nosotros arroba v turbo como siempre es nuestra manera de conectarnos con ustedes en todas las redes sociales motor deportivo en youtube para poder ver el programa en cualquier momento desde cualquier lugar del mundo bueno estas son las imágenes y aquí vamos con el desafío de las estrellas la victoria de manurcera dale marco te tocó el 25 y acá está la alargada señores los de adelante jalap y martín ponte la carrera dio vueltas en el aire porque a partir de la vuelta 1 comenzaron las detenciones para cambio de neumático los boxes impares luego la carrera con la vuelta 2 para los boxes pares este incidente involucra a jocito dipalma por allí se quedaba moriates prontamente también se quedaba gastón masacanes allí estaba jacos ayudándole un poquito a bruno no sé para mí fue la 2 y al lado la verdad que no vi las cámaras ya está y ahí se te metió candela si yo venía a 60 no vi su velocímetro pero bueno venía un poquito más rápido la vuelta 14 fue una locura y hubo un momento en el área donde había 10 o 12 autos entrando a vuelos y peleando todos juntos y todos salieron juntos bueno muchos punteros estuvo bien creo que hubiese sido imposible si entramos todos con seguridad entrar todos hubiese sido un caos somos muchos autos es la realidad no hay carrera de autos de turismo con tanta cantidad de autos que puedan entrar todos vos tenés que hacer unos boxes enormes esta es la primera detención de la carrera por el auto de seguridad por el despiste de Diego de Carlos Canapino entra al box interno a cambiar un neumático pinchado estrenó auto con problemas Agustín Diego la carrera tuvo varios punteros tuvo a Jalafu, tuvo a Ponte, a Costanzo, a Mulet, a Cristian Doce, a Facundo Arduzo, a Jaco lo tuvo a Bucera en definitiva muchos punteros cambiaron de mano mucho la carrera hasta que comenzó a estabilizarse este golpe es de candela Werner error de Kevin paga caro con el abandono aquí va a ser Arduzo el líder después quedaría Serrano como puntero les costó algo pasarlo a Serrano pareció que varias vueltas lo llevó a la rastra sí, muchas vueltas y cuando lo pasé se metió a boxes se metió a boxes estaba haciendo su carrera claro, hacía su carrera Andy sí, lo mismo, también estuve unas vueltas detrás de él pero bueno, como dijo Manu, cada uno tiene su estrategia bueno, otros golpes, estaba quedándose Fuaco Arduzo, el despiste de Bochita Ciantini la carrera tuvo 10 punteros 10 punteros y varios autos de seguridad se quedaba Benvenuti también Eduardo, el 20% de los que largaron fueron primero porque largaron 49 autos exactamente, exactamente muchos abandonos también, muchos abandonos, muchos autos que se quedaron y aquí ya el relanzamiento con Urcera adelante de Jacos con Landa que va tercero con Jocito y Palma que va en el cuarto lugar contame lo tuyo Marcos y hasta ahí veníamos atacando a Andy ya se terminaban las vueltas y bueno, hay que dejar todo si queríamos intentar ganar Canapino y Costanzo maniobra complicada y acá el que se despista es Juan Tomás Catalan Magni luego de engancharse con otro auto ¿Otro relanzamiento Andy? Lo intentamos, lo intentamos en todos los relanzamientos creo que este fue el más claro, el último de los dos ahora me le tiro por adentro en la chiquita y bueno, zafamos justo de algún toque o algo y bueno, pudimos terminar bien en la chiquita se tiraba se tiraba, sí había radios distintos, Manu, parecía en algún momento que vos ibas más redondito y Andy iba más por adentro sí, en la salida la recta larga sobre todo nada, diferentes radios diferentes radios y por ahí yo priorizando más la salida y la velocidad en la recta y Andy quizás más en la frenada y esa curva es normal de buscar por ahí no estar pegado atrás del otro auto perdés carga y perdés un poco la referencia veíamos, porque detrás de ellos terminó Jocito que terminó cuarto con un auto nuevo en su segunda carrera en la anterior había terminado tercero un buen andar para él con un auto nuevo con un nuevo equipo el DTA haciendo podio y terminando cuarto sí, cuarto Jocito, muy buen trabajo de Aguirre buen trabajo de Truco, muy bueno lo de Ramos lo de Castellano, hubo muchas buenas actuaciones fue una muy buena carrera y la foto, yo creo que la foto del fin de semana es la tuya con tu abuelo sí, la verdad que me emocioné bastante en el podio recordémosle a la gente Marcos querido que Juan Manuel Lanz sí, claro, perdón ha sido subcampeón de TEC en el año 92 y uno de los que yo le decía hoy a Marcos pie de plomo en la ruta era una bestia aceleraba con los dos pies y ha sido ganador de varias carreras sí, por supuesto en el año 92 ya de paso le mando un saludo sé que nos va a estar viendo así que bueno fue un... muchas emociones encontradas no veníamos de un año bueno por un montón de cosas no por rendimiento del auto creo que el auto siempre estuvo a la altura Juan Cruz lo ha demostrado que está peleando el campeonato en mi caso no hemos tenido mucha suerte por un montón de circunstancias que se van presentando en el año y bueno esto fue tipo un desahogo y esperemos que de acá en adelante podamos seguir cosechando un montón de cosas por eso el desahogo fue cuando quedaste contra el banner sí puede ser, sí hay un desahogo importante con mi abuelo porque bueno la luchamos bastante este año y bueno por suerte estas cosas nos vienen bien para el ánimo general de toda la familia de todo el equipo y bueno lo vamos a aprovechar para las que vienen obviamente Manu lo del campeonato es una utopía o se puede pensar realmente porque ahora te metiste el tercero tenés la victoria tenés el auto tenés el equipo hay rivales de Fuste está Canapino que anda muy rápido está Mangón y está el JP que es una estructura tan fuerte como el Makin Park ¿cómo se da la definición? ¿o cómo la soñás la definición? sí no ¿cómo vas a ser una utopía? no estoy preparado para eso y es el objetivo si no pensara en que puedo ser campeón no correría en la realidad y me ha ocurrido años que por ahí no tenés las posibilidades por cómo está el contexto y corres con otras ganas y por ahí no le pones el 100% de uno correcto más allá de que cada vez que te subí al auto en mi caso trato de ponerlo mejor y de ser lo más profesional posible y todo pero te cambia mucho creo que es el año que más posibilidades tengo por cómo viene funcionando el auto más que el que ganaste la temporada regular sí porque el que gané la temporada regular tuvo una gran regularidad durante la etapa regular con muy buen funcionamiento del auto ganando una sola carrera pero siendo muy competitivo logrando muchas poli creo que durante toda la etapa regular solo una vez no clasifiqué entre los tres primeros pero el auto después al momento de correr no tenía buen ritmo en carrera alargaba y como me jodía Emanuel me jode con un dicho que no se puede decir al aire que bueno nada llevaba todos los autos atrás pegados y los de adelante se me iban y desde que tengo este auto nuevo ocurre diferente o sea el auto tiene ritmo si ves en posada dice el récord de vuelta acá veníamos muy rápido y con buen ritmo y eso me da me da las expectativas de pensar en en pelear el campeonato en ganar carreras y demás creo que es el año que mejor estamos y además es el mejor año en cuanto al equipo en el que estoy creo que nunca estuve en un equipo como el McInpat y con el respaldo que me da Brasio Soljan Caunedo todo el grupo que tenemos Bruno Santoro que si bien no es parte del equipo es parte de mi grupo de colaboradores y me da siempre una gran mano así que tenemos a mi criterio en cada en cada área del equipo tengo a los mejores y eso me da mucha tranquilidad y me da la responsabilidad también de poner lo mejor de mí para lograr el objetivo así que vamos a trabajar fuerte y tengo grandes expectativas escuchándote y escuchándolos a hecho porque Caunedo estuvo acá hace poco da la sensación que la química entre ustedes viene desde hace mucho tiempo y sin embargo no es tan así si si es verdad yo soy muy respetuoso de los ingenieros y me gusta o me apasiona trabajar con ingenieros capaces como Carlos creo que el piloto aprende mucho más de un ingeniero que de cualquier otra cosa podés aprender mucho de un compañero de equipo si el compañero de equipo te quiere mostrar porque también después entra en juego de que a veces si no querés mostrarle algo al compañero de equipo es difícil que se dé de un ingeniero que es capaz podés aprender mucho te puede enseñar mucho de la dinámica del auto de un montón de cuestiones que después si las llevas a cabo arriba del auto te hacen ser más rápido o más preciso o más eficaz en cuanto a poder no castigar tanto el auto aprovechar mejor los frenos antes de ir al corte porque por el que ya tenemos el Makin Park tiene todos casi todos los pilotos metidos en la copa de oro si digo internamente están funcionando muy bien se ve los autos son muy rápidos a la hora de ir a definir un campeonato habrá que tener ciertas precauciones hablo de Urceda hablo de Gini de Todino tipo que todos van muy rápido tienen todos el mismo elemento y todos quieren ganar si bueno ocurre eso nombraste el JP y también tiene tiene a que Canapino Mangoni a Canapino y a Guirra están dando bien y quizás puede ser protagonista del campeonato también entonces en el TC ocurre eso les pasa lo mismo a Marcos y a Juan en su equipo y yo siempre digo que somos compañeros de estructura no de equipo cada uno corre por su cuenta en el turismo carretera salvo el equipo Toyota el resto no hay equipos oficiales o no hay equipos que 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 soporten económicamente al piloto el piloto reúne sus sponsors reúne un presupuesto y es un cliente del equipo y el equipo es un proveedor de cada piloto entonces seguramente compartís todo un año muchas fechas tenés una relación diferente a cualquier otro piloto tratás obviamente de cuidarte un poco más pero después cada uno trata de ganar y de sacar el mejor resultado posible para sus sponsors y para su grupo de trabajo bien señores vamos a hacer la primera pausa estamos con Marcos Landa con Landy Hacos con Manu Urcera que ganó ayer el desafío de las estrellas con Otto Frisler en un ratito hablamos con él quiero antes de hablarte de Shell es el combustible que elige el turismo carretera es el combustible que vos podés elegir cuando pasás por una estación de servicio Shell cargá Shell B-Power que brinda insuperable protección contra la corrosión sentite insuperable con Shell B-Power una buena fragancia te puede transportar a muchos lugares y revivir grandes momentos Patrick te invita a seguir viviendo al máximo recordate el momento es ahora elegí tu propio camino elegí Fragancias Patrick cuando elegís Pirelli estás eligiendo la combinación perfecta de innovación trayectoria performance y diseño encontrá el neumático ideal para tu auto en cualquiera de los centros de servicio de la red oficial Pirelli y viví la tecnología ¿necesitás una batería? Batería Williard es tu solución las mejores baterías del mercado gran rendimiento y mayor durabilidad cambiaste la batería cambié con Brenda sí, pará dame un aplauso tiró toda junta a ver te ayudaba Silva tiraste todo cambiaste la batería cambié con Brenda de tu parte bien señores hacemos la pausa ya volvemos tenemos TC Pista vamos a analizar un poco la copa de oro hay nombres muy importantes que están afuera otros muy importantes que ya están casi casi adentro para una definición que va a ser espectacular ya volvemos vamos buenos días hasta buenos días vengo a cambiar mi batería no no es sin turno y sin costo y en solo 10 minutos me cambiaron la batería Williard cuenta con una trayectoria de más de 100 años en el mercado si necesitas una batería elegís Williard su próxima batería dicen que lo único permanente es el cambio cambiamos las etapas los caminos pero hay un seguro que nadie te da un seguro para cambiar entonces mientras todo siga cambiando seguimos con vos para no dejar de cambiar RUZ seguros para cambiar no dejar de cambiar Todo lo bueno de tener un satélite en tu celular para saber cuándo viene la seca. Deja de ser tan bueno si tu sistema de aplicación tiene solo un 40% de eficiencia. Primero lo primero, con el sistema Spidagro lleva tu eficiencia de aplicación de un 40% a su máximo potencial. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Bueno, estamos acá en la continuidad de Última Vuelta. Dijimos que el desafío de las estrellas es una carrera muy especial. Se corre desde 2016, ha habido distintos ganadores. El informe tiene que ver con que si siempre ganan los pilotos top el desafío de las estrellas. Ponenle el alca y a ver qué dicen. Dale. El turismo carretera una vez más presentó en San Juan un verdadero desafío para los pilotos y equipos. El desafío de las estrellas es una de las carreras especiales de la temporada del TC. Y fue intenso tanto en la pista como en los boxes de un bichicún colmado de público. El viernes se realizó el sorteo de la grilla de partida, donde los mejores ubicados del ranking largaron desde el fondo. Y una vez más, demostraron que la carrera permite que lleguen, que lleguen a la punta. Si hacemos historia, Matías Rossi ganó en Olavarría, largando desde el puesto 41. Mariano Werner partiendo del lugar 31. Emanuel Moriarty fue el que más adelante largó en 2018 y lo hizo desde el cajón número 8. Jonathan Castellano largó desde el vigésimo cuarto lugar en Bichicún en 2019. Gastón Massacane en el 2021 largó desde el décimo octavo lugar. Y este fin de semana, con baile incorporado, ganó Ursera, largando desde el puesto número 42. La historia de esta carrera demuestra que más allá del puesto del sorteo, siempre terminan prevaleciendo los pilotos top en equipos destacados. ¿Por qué se da esta situación a pesar de que los mejores del ranking largan desde el fondo? ¿Está planteada la pregunta? ¿Es así, Manuel? ¿Coincidís? Sí, según las estadísticas, sí. Dan de que ganó Werner, ganó Rossi, ganó Moriarty, ganó Castellano. Ganaste vos. Digo, el sorteo está fabuloso, pero siempre en la larga o la corta, los que están adelante en el campeonato son los que van a pelear la victoria. Sí, ¿sabés qué pensaba? Durante el informe me acordaba que las primeras carreras con cambio de goma, hacer 17 segundos de cambio era bueno. Y ayer en carrera, antes de ir ayer, algunos cambios fueron de 13, 13 y medio. ¿Cómo se ha ido mejorando y se ha ido reduciendo también el error? Porque acá lo primordial no es hacer 13 o 14, sino no trabarte y hacer 25 y perder 10 segundos, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, creo que es lo lógico que ocurra, ¿no? Y además la carrera se ha ido estirando en cantidad de vueltas y en dos paradas en boxe y demás. Y es lo lógico. O sea, vos ves que enseguida se abre la ventana de boxe, paran y se mueve mucho la carrera. Y además los mejores autos y los mejores equipos están con los mejores pilotos. Y es difícil que sin tener, son carreras de autos, sin tener el mejor auto o el mejor equipo que trabaje en boxe y demás, lograr una victoria. ¿Coinciden? Landa, Jacos, si bien es el otro, son más jóvenes, no han corrido todos los desafíos. Pero bueno, ¿están poniéndose así en ritmo? Sí, personalmente creo que también es muy importante el ritmo que tenga el auto, ¿no? Como dijo Manu, son 35 vueltas que lógicamente los pilotos top son los que tienen el auto con el ritmo suficiente para ganar una carrera. Entonces creo que eso es otra de las cosas que también se le suma a ser un equipo bueno en boxes y tener un piloto top. Igual no me digan que no es lindo ver pilotos que habitualmente no están adelante poder verlos como punteros. Ha habido nombres de ayer que no están punteando muchas veces y sin embargo ayer pudieron lucirse. Por supuesto, pero bueno, como dijeron Manu, Andy, los pilotos top tienen los mejores equipos generalmente y termina pasando una carrera larga. Son 35 vueltas y en 35 vueltas pasan muchas cosas y eso le da la chance a recuperarse. Creo que eso es lo lindo de la carrera y el condimento especial que tiene este tipo de espectáculos. Para los fanáticos de todos ustedes que están mirando en todo el país, ¿cómo se traza la estrategia? Bueno, porque no es la misma tu estrategia que la de Benvenuti, la tuya que la de Rossi o la tuya que la de Torino Gini, por ejemplo, en el equipo. ¿Ustedes tienen participación? ¿Deciden los ingenieros? ¿Cómo es la historia ahí? En mi caso, sí, tuvimos decisión. En este caso Matías al largar más atrás tenía que estirar un poquito la segunda parada por riesgo a perder una vuelta y bueno, me tocó a mí parar primero. Pero tiene tantas variables la carrera que se va definiendo en el momento. Es muy importante no perder la vuelta en la segunda parada principalmente. Es importante ver si hay o no pescar para reducir los riesgos. Entonces, obviamente se sale con una estrategia base, pero después con todas las variables de la carrera se va cambiando en el momento. Diga, Otto, decime, vos no lo corriste todavía, ya te va a tocar correr. ¿Cómo lo veía afuera el desafío? Está bueno. O sea, mirándolo en la parte del público, por así decirlo, está bueno. Creo que comentábamos antes de iniciar el programa que estaría bueno hacerlo quizá en fecha 4, fecha 5, donde todavía no se definen tantas cosas. Ahora estamos en una condición de que se está por cerrar la etapa regular. Hay muchos que están pugnando por entrar a la Copa de Oro. Y bueno, quizá para esos pilotos no está tan bueno una fecha así de este tipo en esta altura. Si bien creo que es favorable para el público, porque esos pilotos son los mismos que van a dar el espectáculo y se van a, por así decirlo, a matar entre ellos para llegar lo más adelante posible y entrar a la Copa. Del lado del público está muy bueno. Creo que para los pilotos, ellos dirán, estaría mejor en una fecha 4, en una fecha 5, donde no hay tantas cosas en juego. Tanta presión de puntos. Antes de ir al TC Pista, y para ir cerrando los desafíos, brevemente le pregunto a cada uno. Landa, ¿qué le aportarías, qué modificarías en el desafío de las estrellas? ¿Qué te gustaría? No, a mí me hubiese gustado que sea a box abierto con el Pescar, como fue el año pasado. Creo que si hubiese sido así, por ahí hay más estrategias, entran otras cosas en juego y eso hubiese estado bueno por ahí. Pero después, así como está, también me gusta. Es una carrera especial que, por lo menos, a mí me gusta correr. Me ha ido bien. Eso también tiene algo que ver. Así que, bueno, por eso te digo. Me parece que eso hubiese estado bueno mantenerlo. ¿Te gustaría eso? Andy. Personalmente, me gustaría que la segunda parada o las paradas sean más al final de la carrera. No tan antes. Claro. Porque con Manu venimos peleando desde la vuelta 8 por la punta de la carrera. Yo sabía que mi carrera era con Manu. Claro. Y de la vuelta 10 a la 35, para mí, en mi forma de carrera, fue una carrera normal. Entonces, me gustaría que más hasta el final tenga paradas y más que ver el equipo en boxe. ¿Manu? No, yo ni idea. No sé de qué le cambiaría. Pero le darías más vuelta. Antes dijiste. Calefacción al pollo. Hacía mucho frío, ¿no? Estaba helado. Todo el fin de semana en San Juan fue helado. Pero así me fue bien. Así que no cambiaría mucho. Que me toque una bolilla un poquito más adelante la próxima. Vamos a ver el TC Pista. Señor Vitoria de Valle. También el TC Pista que entra en terreno de definición en lo que tiene que ver con la Copa de Plastaponio. ¿Se cagaba? Sí. Un misil tuvo en toda la carrera otro Valle. Sí. Muy, muy rápido. Cuando quedé segundo, puse todo para ir a buscarlo y aceleró una vuelta, me hizo seis décimas. Y me dijo, bueno, listo. Y acá, en el relanzamiento contra la iglesia, después de la iglesia iba a quedar retrasado. Sí, no sé qué le pasó, la verdad. Después se recuperó, calculo que habrá sido captor, bomba, guarda, todo eso. Sí, después tuvo un toque. Sí, sí. ¿Por qué tantos incidentes? No lo sé. Creo que influye un poco que estamos en etapa de definición. O sea, se están jugando un poquito más. Sí, creo que sí. Se han dado fuerte, ¿eh? Sí, que las carreras empiezan a tener un poco más de fervor, sí. Encontraste el hueco justo para calzar el auto, ¿eh? Sí, justo. Creo que tuve un poco de suerte acompañado de elegir bien o no, y estar en el momento, en el lugar. Déjenme interrumpir. Esto no puede suceder, muchachos, ¿eh? No, no puede suceder. La camioneta muy peligrosamente ubicada, una camioneta de seguridad. Agustín Martínez hace el trompo y queda muy cerca, así que esto no debe suceder a futuro, ¿eh? Cuando es así hay que neutralizar la camioneta. De hecho, hace el trompo para no pegarle o no caer el riesgo de pegarle a la camioneta. Bueno, mirá vos. De hecho, también después del pescar, dos vueltas después, seguía la mancha de aceite sin cal y fuimos dos o tres vueltas, todo el costado en ese sector. Bueno, acá tiene que neutralizar cuando es así. Sí, sí. Creo que se les pasó, pero bueno, sí, no puede volver a pasar, sin duda. O sea, acá es cuando decía que elegí bien y también tuve un poco de fortuna. Y bueno, también después cuando se quedó Chapur, capturé el segundo puesto y el objetivo estaba cumplido. Estar adelante de Álvarez, descontarle algunos puntos y para mí la carrera con los 35 kilos fue perfecta. ¿Y estaba rápido Trujowski? Sí. ¿Estaba rápido Álvarez? Sí, había muchos autos más rápidos que yo, lógicamente. Además, llegué a estar décimo en la carrera. Pero bueno, después aprovechando eso, como te digo, los momentos, supe leer bien los momentos de la carrera. Quizá cuando quedé décimo no me desesperé, cuide el auto, cuide los frenos. Y aposté un poco a eso, a que haya un pescar, a que me ayude a acercarme nuevamente al grupo de punta. Y bueno, como te dije, un poco de fortuna, pero también estuve en el momento. ¿Y los kilos? Los kilos, sí, los kilos importantísimos, pero el auto y el motor, la verdad, anduvieron muy bien. Imaginate que a un TC, 35 kilos, le afecta bastante. Imaginate un TC pista con 50 caballos, más o menos, menos que tiene. Se siente y mucho. Más en Villicún, que es un circuito que desgasta bastante los frenos, que si no tenés un buen motor, no funcionás. El auto, la verdad, que me voy muy contento y tranquilo, porque anduvo muy bien. Cuando estuve segundo, tenía el ritmo para estar ahí, así que contento. Bien, señores, tengo que hacer la pausa. Tenemos que hacer la pausa. ¿Tenés un buen podio hoy? Tengo un buen podio, sí. Espero que sea así. Tengo dos preguntas para hacerle al señor Lucera. Por favor. ¿Me permite? Hago una mención y le vas con la pregunta. Bueno, dale. Spidagro, felicita al ganador de cada fecha, porque para superar a todos primero hay que superarse a uno mismo y esa carrera es la más difícil. Pregunta 1. La primera. ¿Vas a volver a correr en camionetas con una camioneta que te va a armar el marking park? No. ¿No? No. Bueno. ¿Listo? No, mi camioneta, le contesto bien, Horacio Soljan, el propietario del equipo, quiere armar una camioneta. Mi camioneta estaba parada, así que se la di para que la labure, la arme. Pero no para correr la voz. Puede ser en un futuro, pero por este año no. Pero puede ser para el año que viene. Puede ser para el año que viene, para este año no, porque tengo ya comprometida las fechas con el GT italiano y me coinciden, entonces no puedo. Pero puede ser para el año que viene y sí, el marking park creo que ya le llegó a la camioneta y van a trabajar. Bien. La leyenda continúa. Elf vuelve a las pistas argentinas como lubricante oficial del campeón del TC, Mariano Werner. Seguí a Elf Lubricantes en Instagram y participá de sorteos. Zafarian pregunta 2. ¿2.31 por qué? Porque me gusta el 23 en el casino. Nada. Nada, porque el 23 es el cumpleaños de mi mamá y el 31 era el de mi abuela. Mirá. Y no sabía qué número elegir, me había tocado el 20 y pico y venía con el 2, con el 3 y digo, no voy a poner el 20 y pico. Está bien, lo lloriste. Sí. Bueno. ¿Te lembrá? Tu vieja y tu abuela te trajeron suerte. ¿Viste? Bueno, sí, igual, ¿viste? Cuando te va bien, dice, no, yo porque me quedé sentado en el sillón y no me moví, entonces, digo, si tengo que hacer todo lo que hacen, todo lo que dicen, cada vez que gano, tengo que tener un saco de cintos de doble, un quilombo. Pues, bueno, Chorlet es sinónimo de confianza para el cuidado y mantenimiento de tu auto, técnicos especializados, repuestos originales y la mejor atención, ingresá allá mismo a chorlet.com.ar y descubrí todos los beneficios que están esperándote. Hacemos la pausa, allá viene el podio. Y tenemos una muy grata y linda sorpresa para el cierre del programa. Aguarden por allí, no se vayan todavía. Dale. El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto. Disfrutá de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen. Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet. Este mes aprovechá los mejores beneficios. Solicitá hoy tu turno online. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení. Comproba. Mercedes Benz. Comproba. 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 Es tu momento. Hay un destino perfecto para cargar energía. Termas de Río Hondo. Es vida. Bueno, acá estamos ya en la parte final. Es el podio. Antes del podio quiero presentar a un amigo. Después les voy a decir por qué está este amigo. Nico, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buenas noches. Muy elegante. Muchas gracias. Esta campera me la regalaste vos, por eso le estoy diciendo. Por supuesto, yo hago hincapié en la elegancia. Perdóname. Quédate. Sí, por algo estoy. Me llamaste, me dijiste venís. Sentate. A partir de ahora el programa empieza para Walter Zafarián. Va a presentar su podio. Me encanta cómo presenta el podio. Perdón, perdón. Antes les voy a hablar de Mercedes-Benz. Bueno. Arriba de cada camión, Mercedes-Benz, por supuesto, avanza la innovación, la eficiencia y la seguridad. Pero lo más importante es que avanzás vos. Mercedes-Benz, camiones de confianza. El saludo a la gente de Coiro. Oscar Coiro, a toda su gente. Bulones y herramientas Coiro, proveedor de grandes industrias. Distribuidor de bulonería, máquinas y herramientas. Conocé La Rioja y viví una experiencia única en cada uno de sus rincones. En cada uno de sus rincones. Tierra de caudillos, aventuras y sabores. La Rioja, provincia que late. Como late ahora el podio de Zafariagual. ¿Cómo se llamaba el caudillo de La Rioja? Facundo Quiroga. No. Ah, no. El que lo mataron. Facundo Quiroga. ¿No era Chacho Peñaloso? Ah, puede ser también Chacho Peñaloso. No me hagan exámenes de esto. ¿Uno de los podios puede ser mitad él y mitad Tommy Shelby? Puesto. Ah, mirá. Ahora lo hablamos. Puesto número 3. Atención a esto. Ahora lo hablamos. Esto es tremendo. Esto es en el Rally de la Manzana. Mario Baldo y Gerardo Ezey Colone son los que van arriba del Hyundai. Le pasó la palabra. Es un palazo tremendo. Afortunadamente para los dos no pasó nada. Ganó Ligato la Vuelta de la Manzana. Ganó Ligato. Sí, carrera 400. Sí, sí. Carrera 400. Para la Vuelta de la Manzana. Vamos a ir al puesto número 2. Esto tiene que ver con el Super GT. Victoria de Sacha Fenestras. Qué bien. Después del Super GT japonés. El Super GT japonés. Esto es en Fuji. Después del palazo que se había pegado hace menos de un mes. Vos me decías que el último que ganó en esta categoría siendo argentino fue la Rauri en el 94. La Rauri en el año 94. La Vuelta de la Manzana. Tiene un gran protagonismo. Hablando de protagonismo. Estás corriendo en Europa. Estás haciendo carreras de GT italiano. Ganaste con una Ferrari. ¿Seguís hasta fin de año o antes dejaste en trover? A segunda fecha. Sigo hasta fin de año. Buena experiencia esa, ¿no? Sí, muy buena. Es el campeonato nacional más importante de autos de turismo de Italia. Mirá. Y bueno, Italia es de los automovilismos más fuertes de Europa, ¿no? Así que sí, es un lindo trampolín para mí para ver qué puertas se puede abrir en ese tipo de carreras en otros lugares, ¿no? El equipo para el que estoy corriendo, que es Valdini, alquila los autos. En realidad el equipo que nos atiende y todo es a F-Corse, que es el equipo oficial Ferrari. Entonces, bueno, tengo llegada a Mato y el objetivo es abrir alguna posibilidad con ellos de cara al futuro. Ojalá. ¿Es más fácil manejar una Ferrari, un coche, TN? No. Y seguro los chicos van a coincidir todos conmigo. Cuanto más rápido anda el auto, más difícil. No, más difícil. Más difícil de manejar. Más difícil, más difícil. Bueno, el puesto número uno es este. Mi nombre es Mauro Yalombardo, me hice en Yalombeta. Nací en Bernal, tengo 32 años y la palabra que me caracteriza es resiliencia. El hielo que había en el ala, que se había empezado a formar, se valla. Porque teníamos 5, 6, no más de 10 minutos de vida. Entonces dije, bueno, chau. Ese día creí que no íbamos con mi viejo, que me lo llevaba todo. ¿Qué le dirías a tu mamá hoy? Y que la extraño, que la extraño muchísimo. Que cualquier cosa que pase en mi vida siento que es miserable sin ella. Y lo mejor está por venir. Y mirá que vos digas lo mejor está por venir cuando en realidad uno piensa que lo mejor ya pasó, está buenísimo. Bueno, Nico. Y bueno. A ver, para, contanos cómo es este proyecto. Arrancan el viernes. Arrancamos el viernes. La venta de la venta es buenísima. A las 11 de la noche, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos con todo el equipo. Viernes, 11 de la noche, por acá, por nuestra casa, por Deporte B, obviamente van a empezar a ver a los chicos. ¿Qué vamos a ver? Porque acá vemos un avance donde pareciera haber cierta intimidad con los invitados. Es la idea, es la idea. Poder generar un ambiente distinto en el cual los chicos que los vemos todos los fines de semana en los autódromos y por la relación que tengo con todos, yo muchas veces conozco historias o sé cómo entrarles o sé por dónde ir. Entonces decidimos con el equipo tal vez generar un contenido nuevo, distinto. Lo vamos a empezar a hacer. Y va a trascender mucho más allá de lo deportivo, por lo que decís. Sí, es la idea. Esto va a estar muy bueno. Es la idea, es la idea. Este es el que fastidia siempre. Sí, pero yo no me quiero meter, viste, en la sección de él. Viernes. Yo estoy a las 11 de la noche del programa, pilotos en primera, ya nos pueden seguir en las redes, arroba pilotos en primera, ok. Ya me dio el ok Martina, nuestra productora, así que ya está. Voy a atender. Lo que vos digas. Discúlpeme, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Estábamos con Nico Neus. No necesitan a cable captor en los pilotos de primera, Ruiz Neus. Podría ser un cable captor. Es pilotos en primera, cable. El cable de primera no va a ir. Podríamos, podríamos. No hay problema. No necesito ganar unos mangos, Ruiz. Este señor es increíble, es en primera. Es en primera. No hay un espacio para mí ahí también, Ruiz. Es en, no, de él. Perdón, perdón, perdón. Escuché mal. ¿Qué tiene? Perdóneme, estamos cerrando. Primero vamos a aprender, Eduardito. Vamos a aprender, como todos los lunes, Eduardito. Vamos a aprender. Con Macu vamos a aprender. Con Macu, vamos, a ver qué tenemos, dale. Hoy vamos a aprender un poquito más sobre el turismo nacional. Carlitos Sokulovich nos va a mostrar cómo es un auto de clase 3 por dentro y con qué herramientas cuentan los pilotos en carrera. Bueno, les voy a mostrar un poquito la información que tenemos arriba de un auto, en este caso de un turismo nacional. Bueno, obviamente tenemos el cuenta vuelta con la luz testigo que en el momento de poner el cambio se prende. Tenemos una luz testigo también que es de la presión de aceite. En este caso no tenemos reloj de presión de aceite, pero tenemos solamente el testigo. Que si viene algo fuera de lo normal, con el aceite, nos avisa. Después tenemos la presión de combustible. Y acá tenemos la temperatura de agua. Después tenemos el liso, que nos informa si hay algún base car, bandera amarilla en algún sector, lo que sea. Es una pantalla donde aparece el sector y cuál es la precaución que hay que tener. Y después, bueno, acá tengo el reloj que muestra en qué marcha venimos. Ya tengo, bueno, regulación de freno. Más freno para adelante, más freno para atrás, girando esto. Acá tengo la, bueno, puesta en contacto. Y esta es la presión de freno de, en este caso, de las ruedas traseras. Que puedo ir quitando o dando presión de un lado o del otro. Los autos de turismo nacional suelen bloquear mucho las ruedas traseras cuando queda la rueda en el aire. Y con esto puedo ir sacándole presión para, bueno, que no se queden cuadradas las gomas en mitad de carrera. Así que, bueno, son las cosas que tenemos para ir tocando arriba del auto en plena carrera. Muy bien, ¿eh? Me gustó, Ruiz. Me gustó mucho el informe de Macu y de Carlitos Soculo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, Dordito. Primero quiero saber, quiero saber invitados de pilotos en primera. Ah. Invitados. Por favor, Nico. Invitados. Invitados. Sí, conduce. Está bien, está bien, yo te pregunto a vos. No, sí, sí, al cualquier momento lo tenemos a ver. Está Ortelli, Marcos Di Palma, Yalombardo, Pernia, Vino Juncos. Espataro. Emiliano Espataro, que la verdad que ha sido un programa inolvidable. ¿El primer programa de quién es? El viernes, 23 horas Guillermo Ortelli. Este viernes, este viernes Guillermo Ortelli. Arranca tranqui. Permito, querido, siete campeonatos. Sí, está bien, está hablando a Nico. ¿Y Ursera cuánto? ¿Y Ursera, por ejemplo, cuánto? ¿Cuánto? ¿Ursera? ¿Cuánto? ¿Ya lo cerramos hace un ratito? Va a participar en el programa. Cerré el contrato con Nico. Me gustó, me gustó. Le pedí una sola cosa a cambio de Star. ¿Qué le pedí? ¿Qué te pedí? No, no, decílo vos. Decílo, me dijiste, ahora lo charlamos. No, decílo vos. ¿No le ven un parecido con el protagonista de Peaky Blinders? Toma Shelby. Sí, bueno, tranquilo, tranquilo, por favor, bueno. ¿Te copió el look a vos o vas a él? Exactamente, el chabón es fanático del TC y mira el turismo carretera y bueno, claro, exacto. Muy bien. Vas a ir con el programa, Capón. Me encantó, me encantó esta sección, me encantó. A vos encontrás parecido la próxima, Luis. Algo más, algo interesante. Sí, sí, le quiero preguntar al señor que está a su derecha, Walter. ¿Usted sabe cuál es su derecha? Bueno, al señor Otto Fritzler. ¿Por qué estuve en San Juan? No, no, en Terma. Y en Terma también, pero ahora estuve en San Juan. Y me enteré que si el señor sube al TC, Moriathis dice hasta luego con su carrera deportiva. No, pero lo está retirando. ¿Qué opina, Fritzler? Yo opino que tenemos que terminar el programa acá. ¿Qué opina, Fritzler? Dios, Ruiz. Chao. Chao. Bueno, ahí estamos. Ahí con Cable es un personaje. Se puso todo colorado. Yo no sabía con qué me iba a salir. Te salió con algo. Eso es porque algo hizo en esa carrera que no era lo de Moriathis. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Otto, gracias. Gracias por venir. Marco lo mismo. Bueno, gracias. Andy, Manu, gracias por todo. Walter, gracias. Nico, mucho éxito, en serio. Gracias, Edu. Viernes, 23 horas, pilotos en primera aquí en La Señal de Deporte B. Sí, señor. Con Eus, en charlas, pero privadísimas con todos los pilotos más importantes de la autonomía de la Argentina. Con repeticiones también, así que van a poder verlo y van a poder seguirlo. Que sea con éxito. Gracias, Edu. Gracias, chicos. A ustedes les decimos buenas noches y nos reencontramos el próximo lunes. Chao. 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 ¡Gracias!